¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me empujes, hijo de puta! Y encima te quedaste cero por pringao ¡Un payaso de la vida! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Va, va, va, va! ¡Como, ostia, ostia, primero! ¡Primero, así como quien no quiere! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Quién me diría a mí que iba a estar yo primero, madre mía? Aquí con las stars que no hay nadie Estoy yo solito Vale, ese hombre va a petar ¿Veis en el mapa? El rojo Va a petar, pobre hombre Nada, pernita Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado Pero este tío ni siquiera se ha movido Del punto de salida Así que No me importa Linky, adiós Vuelta limpia, perfecto Este hombre me está cogiendo el rebujo Más obvio que nada ¿Vamos a dónde? ¿Dónde se ha ido ese hombre? No lo sé, no pregunto Vale, son tres putas vueltas No sé quién coño hizo esto Pero bueno Parece que lo han hecho bien Porque si se lo destruyen a tres Y la gente que está ahí parada Que no hace nada Que a veces te chocas con ellos Pues Pues ya está Se van a tomar por culo A ver, el caso está En que no puedo cagarla Y como la cago una vez Me voy O sea Paso de estar primero A volver a estar tercero Luchando por la primera posición Y no quiero No quiero Me voy a tomar por culo Ahí todo el mundo va a volar Pero yo como no tengo ni punta idea Pues vamos a dejarlo así Porque de momento va bien Este hombre ya está en mi culo Me cago en tu puta vida Hijo de la gran puta Este Madre mía Que asco le tengo Le va a reventar tres cohetes en el culo Hijo de tu puta madre Antonio Canelo Las gilipollas Subnormal Como quedes primero Tío Minky ha explotado Pobre hombre Me voy a vengar Me voy Me voy a puto vengar Esto es GTA Y el hombre este me ha empujado Porque se pensó Que solo quedaba una vuelta Pues no Pues sí, sí, sí Sí que da una vuelta Madre mía Que gilipollas Espérate Ahora que me he hecho Que me cago en todo Ahora que me he hecho Bastante Gloser Sí señor Madre mía Ni venganza No puede quedar así Joder Antes al menos Que de cuartel Coño Venganza no quedar así Joder Será vengada Hijo de puta Me mato Todavía Muérete 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 Hijo de puta Muérete Muérete Te voy a matar Te voy a matar Porque la carrera no se te ha Te hubiera metido Tres T4s por el culo Por el maldito orto Llevarías Tres T4s en tu orto Ahora mismo Los disfrutarías Lo sé Hijo de tu puta madre Me veo que me censuran El vídeo por Esto de El mal vocabulario Ahora voy a intentarlo Jugarme la vida Y Y Y coger Y saltar O sea Y volar En uno de estos saltos Vale Estoy tenso Tenso de cojones Vale vale Perfecto No 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 Me paso Me paso Me paso Me puto paso Joder No puede ser Quinto 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 Y va a acabar primero El hijo de la gran puta Lo voy a pegar dos tiros En la frente Por esa vez que lo veo Yo vine a por una venganza Y voy quinto Joder Iba puto primero Maldita rata de los cojones Hijo de tu puta madre Me callo Me callo Me callo Me callo Me callo porque Porque me extensuran En el video Al final Para meterle dos ratas Por el culo Y ver como corren Joder Maldito Asco Pues la shotaro Está Bastante Pero el hijo de la Mira Mira Me callo Y juego Porque ya A primero no llego A primero no llego Porque hay un hijo De la gran puta Mira como sea ese Como sea ese hombre De ahí Como sea ese hombre De ahí Le voy a meter De lo lindo Era No se que Canelo 17 Hijo de puta Maldita rata Mala furcia Te par Ese sería yo Ese sería yo Tío Acabando en primer Maldito liguar Y es que encima Creo que va a quedar detrás Del canelo De los cojones Antonio Canelo Hijo de la gran puta Maldita rata De mierda Mala puta Te pariera Joder Que asco Tío Este hombre va a petar Nada de tiempo Ni acabar Bueno es nivel 5 Yo esperaba A ver que coño Está haciendo el otro Quinto 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 Por el puto Canelo De los cojones Joder Me está escuchando Maldita rata 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 Gracias.